Bueno, ya terminamos con la traves de tu mirada. Ay, sí, me da pena. Ya, es raro terminar. Es el clave. Eso es... Vamos. ¿Está bien? ¿Te vas a asistir? Hola. Hola. ¿Qué vas a pedir? No sé, ¿a ti qué te apetece? Dijes pizza, 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 pizza. Pizza, ¿cómo se dice bien? Pizza. Yo siempre decía pizza. Hola, chicos. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Bien, gracias. Muy bien, ¿te sirvo? Gracias. ¿Qué les puedo poner el día de hoy? Una faina y cuál, la posta, ¿no? Sí, por favor. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no se puede brindar con agua, pero... ¿Por qué no? Por... Porque te crezco un montón la barba. ¿Qué? Porque me crezco un montón la barba. Gracias. A ti también. Gracias. Voy a quitar los zapatos. ¿Te vas a quitar los zapatos? Sí. Para que él también haces en alguna de estas. Cada vez que me hago una tostada me acuerdo de ti. ¿Cada vez que te haces una tostada? Sí. Porque como te acompañé a comprar una tostadora, cuando salimos del casting, dije, bueno, a este chico pobre que no le van a coger, la acompaño y ya está. Tú tenías muy seguro que a mí no me iban a coger. Pero menos mal que te cogieron a ti. Realmente esa tostadora fue una tostadora de consolación. O sea, porque yo había trabajado antes, pero es que luego el boom con a través de la ventana y todo lo que fue, desde que lo anunciamos, que yo me acuerdo aquel día que subimos la foto de Raquel y Ares y de repente los seguidores, ¿te acuerdas que refrescábamos la página en Instagram? Que además dijimos, lo colgamos y dejamos el móvil y sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo has tomado o crees que tampoco te ha cambiado tanto la perspectiva? Porque yo siento que puede parecer que te cambia más, a mí por lo menos. Yo pensaba que iba a ser un cambio absoluto de vida, de pensamiento, que me iba a remover algo muy diferente y realmente no ha sido así. Hay un número muy alto en mi cuenta de Instagram que parece surrealista cuando te metes a un estadio de fútbol y te dicen la capacidad del estadio y luego piensas en comparación los seguidores y dices, ¿sabes? Es que yo creo que lo eliges tú, cuánto quieres cambiar. Obviamente sabía que esto pues iba a ser extraño, pero siempre he visto como que podía compaginar ambas vidas, por así decirlo. A mí me pasó un poco con la promo de la primera película, que de repente ahí es la primera vez en la que ves que el trabajo no solo es para ti, sino que acaba para otras personas y hay muchas personas que saben de tu existencia o que pueden estar hablando de ti, pero yo lo sube, yo fue como algo que supe simplemente detectar. Yo siento que me he llevado un par de piñas heavys y que he aprendido a autogestionarme mucho mejor. Es fácil compararse también, es fácil un día tener un mal día y decir, pues lo dejo porque yo no sirvo para esto. Pero yo creo que ese momento de un actor diciéndose a sí mismo que no valgo para ser actor es así. O sea, yo siento que lo tengo con muchísimos amigos que hablamos y a lo mejor no están ahora trabajando en ficción y me dicen, jodio, es que siento que no valgo para esto. Y digo, joder, si es que yo también lo siento. Y me dicen, también currando se siente. Es que yo creo que no se para de sentir nunca. No. Y una mini pizza. Muchas gracias. Dios mío. Qué rico. Yo quiero probar esto. A ver, ¿quieres un poco? Sí. Yo no he probado esto. ¿Se come así? Sí. Faina, mítica faina. Yo creo que hace muchísimo que no la pruebo. ¿Quieres probar la pizza? Un trocito. Poco a poco. Un trocito. Voy a probarla. Dios mío. Yo quiero probar esto. Cheers. Cheers. Yo en esta última serie he tenido que estar drogándome mucho. O sea, yo no. El personaje sí droga. Yo ya sabes que yo esas cosas no hago. Como soy de método, pues. No. Pero al revés, es mejor porque yo miro y veo cómo lo hacen. Y yo pues reproduzco. Entonces es muchísimo mejor. No hace falta meterte en nada para reproducir eso. Es que eso puede ser como traicionero a veces. Lo de alguien que está borracho, alguien que está drogado. No, no. Es complicado. Es una cosa complicada de hacer muy realista. Pues yo preguntaba, miraba. Y el caso es que tuve dos horas enteras de hacer como que estaba hiper mega. Y luego, cuando terminé, me dio el bajón, pero blanca. Este bajón que te baja toda la adrenalina. He utilizado toda la serotonina, oxitocina, todo lo que tenía en mi cabeza. Haciendo eso, pensando que mi cuerpo estaba hiper mega feliz. Como si me hubiera metido ahí un chute de no sé qué. Y luego, en maquillaje, me puse mala. Como la resaca de después, porque el cuerpo recibe eso. ¿Te acuerdas de la escena de sexo en las piedras, verdad? No me voy a olvidar. No me voy a olvidar nunca. No, pero sí, sí que sé. Fue muy gracioso. Todo el día, desnudos. Sí. Ahí. De hecho, hay una escena de la segunda película de los dos haciendo como una abrazada en pelota. Entonces, se ven los culillos ahí en plan. Que yo me acuerdo de que había una cámara debajo del agua. Y a mí ya había un momento en el que la pegatina se me había despegado. Y dije, a la da igual, sí, debajo del agua. Y de repente me aparece Kike y luego estaba, no, eran Kike. Kike y Koke. Y Koke. Y eran, o sea, eran lo más juntos. Y de repente a ver de Kike, con la cámara así debajo del agua. Y yo, Marzal, estoy desnuda. Lo que habí grabado. ¿Tú sientes que hemos ido, a lo mejor no era a tres metros sobre el cielo? Porque eso fue muy heavy. No me puede. No me puede. Igual a tres metros sobre el cielo. Yo no debería abrir este tema contigo. No. Pero sientes que hemos podido impactar de alguna forma como una generación. O sea, a lo mejor no impactar muchísimo, ¿sabes? Sino que a lo mejor hemos sido como los crashes de, pues, chavales y chavalas que han nacido en, pues, unos años. No soy muy consciente en mi día a día, pero a veces sí que leo cosas. O cuando te encuentras a alguien por la calle y te dicen, jo, me encantó esto que dijiste, dale entrevista, de tal, y yo no me acordaba. O sea, te das cuenta de que sí que calas de alguna manera. Y también más ahora que todo se extiende muy rápido y que también de alguna manera, pues, eso, no solo apareces en la televisión, también hay muchas entrevistas, hay muchas cosas, entonces es más fácil que también te vean como persona. Entonces sí que siento que ha habido personas a las que les hemos podido hacer el día un poco mejor. A lo mejor no generaciones, pero como esas personas en específico. Sí, bueno, generaciones, ya, o sea, eso yo creo que se ve desde la perspectiva, ¿no? Pero... Claro, pero es que a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho un colega mío que me dijo que su hermano pequeño se había rapado el pelo y que le había dicho sí, como me lo he rapado en plan Ares y da algo. Y fue como... Ya, o tatuajes. Tatuajes, ya, ya, ya. Ay, el otro día vi una chica que había llamado a su bebé Ares. Pues es muy bonito, realmente. Es muy guay, es muy guay, pero es como guau. Bueno, yo lo tengo tatuado. Ya, tú tienes tatuado. Y tú te tienes que hacer uno también. Bueno, te lo ibas a hacer. Te lo vas a hacer, yo lo sé. Podríamos haber ido ahora. Vale, vamos ahora. De mañana. Ya que estamos, llegamos ahora. Me parece bien. Sí, o sea, yo creo que es como muy importante ser consciente de lo que puedes llegar a representar, pero no estar pensando en ello todo el día, ¿no? Eso sí, tal cual, tal cual. Soy consciente de mis pasos por mí, pero también eso hace que en algún momento también te replantees, jo, ¿qué mensaje estoy dando? Porque obviamente somos actores, no estamos en el ojo público. Otro tipo de artistas cuentan historias, pero siento que cuentan historias al final de otra manera. Nosotros las contamos también directamente, y es por música o por lo que sea, o escribiendo, pero tú las cuentas directamente, pones tu cara y lo cuentas. Entonces, como que representas muchas veces eso que nunca mejor dicho estás representando. Entonces también creo que es muy importante tener claro el mensaje que tú llevas por bandera en tu vida. O sea, que no te tienes que montar uno, simplemente ser consciente de que el tuyo es en el que tú crees y en el que igual la gente va a seguir si quiere. O sea, no hay que ser tampoco un ejemplo ni pretenderlo, pero... Sí. Yo no puedo más. Nos vamos a dormir. Arrancamos. Bueno, me voy a poner los zapatos. Bueno, yo me voy a abrigar un poco porque aquí se está muy bien, pero... Uno... ¿Qué espontas descalzado? En medio de la verdad. En medio de la cena. Hemos pedido, has pagado. Sí, ya está todo pagado. Muchas gracias. A ti por existir. Volveremos. Volveremos. ¿Vamos a tu casa o a la mía? La tuya está más cerca, creo. ¿No? Pues vamos a la mía. Bueno, a ver, espera. No, 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 no Gracias por ver el video.